Bienvenidos a este nuevo video, mi gente, vamos a iniciar con las noticias, las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. El día de hoy tenemos excelente noticia, algo que a nosotros, el pueblo dominicano, nos va a encantar. ¿Pero por qué? Porque se compromete nuevamente este hombre, Guido Gómez Mazara, independientemente de la opinión que nosotros tengamos sobre esta persona. Pero déjeme decirle que este hombre está insistiendo en que se investiguen a estos supuestos corruptos, supuestos ladrones. Entonces, esta cámara de cuentas, que está nuevecita de paquete, de hecho tiene el plástico todavía, pero Guido Gómez Mazara, el día de hoy, fue y entregó una documentación y vamos a ver qué opina, qué dice, cuáles son los resultados sobre estas investigaciones que deben hacerse a estos funcionarios. Entonces, muy pronto nosotros tendremos apresamientos, si es que la Cámara de Cuentas realmente es independiente, como nosotros lo pensamos. Para mí, el presidente de la Cámara de Cuentas, el nuevo obviamente, el presidente Janel, este hombre sí va a hacer buena gestión, eso es lo que yo presiento, pero es una cosa de lo que yo digo, otra cosa de lo que sean los hechos. Pero vamos a ver esa información. También hay algo que se está moviendo en la República Dominicana, y es que Leonardo Paña, ahora ahí salió a la luz pública un chat, bueno, un chat, una respuesta que la joven le dio a una persona de medio de comunicación, y eso es noticia donde dice que ella desestimó la denuncia, la querella, pero que eso no significa de que no pasó. Entonces, vamos a ver también esa información, a ver Martínez nuevamente en el ojo del huracán, ahora es denunciado por no asistir a trabajo como alcalde, y usted me entiende, entonces, pero también les tengo una excelente noticia de migración, los aeropuertos, y también los puntos fronterizos de nuestro país, la República Dominicana. ¿Y cuánto lleva la DNCD decomisando de kilo hasta el día de hoy? Vamos a ver todas estas informaciones aquí, el día de hoy, en Oposición Política RD, Conciencia Política Dominicana y Conciencia Política Internacional. Como siempre le digo, suscríbase a este canal, dele me gusta, comparte el link del video, unas a miembros de este canal, recuerde que usted puede unirse a miembros, y de esa manera usted me ayuda, o si no, a través de en vivo, o en el estreno, usted ahí puede hacer una pequeña donación, de lo que usted quiera, y se le agradece. Miren esto, tenemos esta información, así iniciamos. Excelente, me encantó esto. Gómez Mazara estrena nueva Cámara de Cuentas, y solicita, se investiguen exfuncionarios. El dirigente político, Guido Gómez Mazara, solicitó este lunes a la nueva dirigencia de la Cámara de Cuentas, que se investigue la gestión de José Ramón Peralta, Miguel Vargas Maldonado, y Francisco Javier García, al frente de las instituciones que dirigieron durante el gobierno del expresidente Danilo Medina. Y usted me dirá, oye, pero esa información se parece a la del otro día. No, ahora ya es oficial, y vamos a ver ahora la documentación, y vamos a ver qué dijo Guido Gómez Mazara. Eso es el día de hoy, lunes, 19 de abril de 2021. Esto no es de hoy, no, no, eso es de hoy. Aquí dice, acabo de depositar, dice Guido, por ante Cámara de Cuentas, la realización de auditorías a la gestión de José Ramón Peralta, Miguel Vargas Maldonado, y Francisco Javier García, esperando que sea una Cámara de Cuentas, y no de cuentos, manifestó en su cuenta de red social Twitter. Gómez Mazara solicitó que se investigue el desempeño de Peralta al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia, en virtud de la confesión del expresidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, quien admitió la adulteración de los datos de esa dependencia del Estado. También requerido la auditoría de la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, ahí se va a encontrar otra cosa, desde el año 2011 hasta el 2020, bajo el control administrativo de Vargas Maldonado. Y como canciller, ese debería estar preso también como canciller, porque, y toda esa botella, y todos esos miles de millones que nosotros pagamos, ¿por qué este inecto, incapaz, permitió todas esas botellas? Pero no podemos hablar muy fuerte, porque al día de hoy, el hijo de José Tomás Pérez sigue cobrando casi medio millón, algo así. También vimos que la hija del penco está cobrando, entonces no podemos hablar muy fuerte de que, ay no, que en el PRM ahora no hay botellas, sí hay un par de botellitas, pero no el asiento de botellas, no algo exagerado, pero imagínense, también se tienen que eliminar, porque ese dinero, a nosotros nos quitan ese dinero, para dárselo a estos parásitos, no, así no. Bueno, dice acá, asimismo investigar la administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Vargas Maldonado, durante el periodo 2016-2020. Un último pedido del PRMista, es que sea auditada la gestión de Francisco Javier García, al frente del Ministerio de Turismo 2008-2020, en relación a los contratos de promoción turística en el exterior. Vamos a ver, miren esto. Aquí tenemos nosotros, esta documentación, para que no digan, no, que eso fue de hace 100 días, no, 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 no. Aquí está la información, de Guido Gómez Mazara, que el día de hoy, eso fue de hoy, tiene fecha de ayer, domingo, pero obviamente que, él lo entregó hoy. Ustedes pueden conjugar esta información, en conscienciapolitica.com, también en la red social, de Guido Gómez Mazara, en dado caso, se quiera rectificar esta información, que está muy bien, independientemente, como lo dije, de la opinión que uno tenga, de Guido Gómez Mazara. Para mí, esto es buenísimo, yo aplaudo esto. ¿Por qué? Porque alguien tiene que tener valor, en la República Dominicana. Porque vemos, que José Ignacio Paliza está callado. Farid de Raful, que era una gallito, Farid de Raful, claro, una gallito de esa, bravísima, pero ahora se volvió una gallinita, una gallina gringa, que esa gallinita no, ni para atrás, ni para adelante. Así está Farid de Raful, al día de hoy. Ahí debería estar, José Ignacio Paliza, ahí debería estar denunciando, Farid de Raful. Claro, todas esas, es más, hasta el mismo presidente Luis Abinader, debería estar ahí. Esa documentación, debió entregarla a Luis Abinader, porque en campaña, Luis Abinader, le lanzaba fuego al PLD, y todos sabemos que es cierto. Todas, todas esas acusaciones, que están en contra del PLD, nosotros, podemos, contactar, de que son, real. De que supuestamente, son ladrones, sí, supuestamente, ¿sabes? Y también, sí, ¿por qué tú dices supuestamente? Porque, ustedes saben que, mientras un juez, no, determine, de que Danilo, supuestamente, es un ladrón, de que Gonzalo, supuestamente, es un ladrón, entonces, son presuntos, son inocentes, hasta que un juez, diga lo contrario, ¿me entienden? Entonces, pero, el caso es, que el único, que sea el mado de valor, es, Guido Gómez Mazara. Lo demás son, Buchi Pluma, se volvieron. O, diga usted, ¿qué dice Farid, ahora? En contra de la corrupción. ¿Qué dice? Solamente, mire, a Farid se le calla la boca, con el barrilito, nada más, desde ahí ya. Pero, vamos a ir, después de esta, excelente información, vamos a ir, a esta, que está mejor, hasta este momento, porque, ahí, faltan gente presa, en el otro tema. Último, instalarán, en aeropuertos, y puntos fronterizos, tecnología, de reconocimiento, facial. Esto es bueno, y es malo. Pero, ¿por qué? Es bueno, porque nos, se pueden encontrar, a los delincuentes, del PLD, que se quieran, el del país. Y a los delincuentes, también, que pasan armas, por la frontera, lo que son buscados, por Interpol, etcétera. Pero, lo malo es, que esto puede ser utilizado, por las autoridades, dominicanas, para, hacer la vida difícil, a empresarios, para hacer la vida difícil, a, si se prestan, para la droga, de que agarra un grupo, sí, otro grupo, no, un ejemplo, todo eso. Pero, si le hacen, buen uso a esto, sería excelente. Muy bien, le aplaudo esto. ¿Por qué? Porque si esto, hubiera estado, el que le contó, los brazos, a, la niña cielo, que ya, que ya un adolescente, el día de hoy, ese haitiano, estuviera preso, pero al día de hoy, no se ha encontrado, ese haitiano, el que le hizo, ese, esa desgracia, a la niña cielo, no aparece. ¿Por qué? Porque en nuestro país, no existe, no hay, identificación, bueno, si en su país, no lo tienen los haitianos, mucho menos, en nuestro país, van a tener documentación. Entonces, aquí dice, la Dirección General de Migración, la DGM, que está ahí, Enrique García, informó que los aeropuertos, y puntos fronterizos del país, será aplicada, a la tecnología, de reconocimiento facial, con el objetivo, de contribuir, a combatir, el narcotráfico, y la delincuencia, internacional. Ay, Dios mío, el Director General de Migración, Enrique García, explicó, que la tecnología, será implementada, por una empresa, israelí, muy bueno, Israel, tiene mucha tecnología, buenísima, esa gente ahí, que realiza, los estudios, correspondientes, en el país, para la instalación, del sistema. Y lo grande, es que no van a tener, problemas con Estados Unidos, porque Israel, se lleva bien, con Estados Unidos, China, tiene un reconocimiento facial, pero ustedes saben, que China y Estados Unidos, dicen todo, ah, no, para China utilizarlo, a su favor, y todo eso. Pero aquí vemos nosotros, cómo, nuestro país, está cambiando, en muchas áreas, no podemos, quitarle los méritos, al presidente, Luis Abinader, y a estos funcionarios, solamente falta, que Enrique García, que le compren, a Enrique García, o le done China, porque nosotros, somos el único país, que solamente, está de, de pedigueños, pidiendo, pidiendo, para ver, que nos dan, el único país, oigan eso, que estamos esperando, que nos den, porque a todos los países, les dan, sí, pero nosotros, estamos esperando, no compramos patrulla, para la policía, camioneta, para la policía, esperando que China nos dé, no, hay dinero para eso, si no, pregúntale, a la junta central electoral, hay dinero, para eso y más, ah, que no hay dinero, para el muro, pero como hay dinero, para los partidos, en dado caso, usted me entiende, por eso, cuando el presidente, Luis Abinader, o alguien diga, no, que no hay dinero, tenemos que mandarlo, ustedes saben a dónde ya, porque dinero, si hay, y por mucho, por pila, dirían, en nuestro país, entonces, este avanzado sistema, de reconocimiento facial, se puede utilizar, para mejorar la seguridad, en aeropuertos, y acelerar el procedimiento, en el check-in, y de vuelos, y de pasajeros, que ingresan al país, por los aeropuertos nacionales, aseguró el funcionario, aunque no explicó, el monto, al que equivaldría, la instalación del sistema, de reconocimiento facial, dijo, que su meta, es que antes de irse, del cargo, de director general, de migración, ya los aeropuertos, y la frontera, que es un punto vulnerable, y se encuentren, en lo más, tenificado posible, miren, para que ustedes vean, él dice que antes de irse, o sea, para hacer esto, en otro país, esto lo ponen, en un par de meses, claro, cuatro meses, seis meses, y este hombre dice, antes de irse, o sea, en campaña, ahí, que van a poner eso, usted me entiende, entonces, se emociona uno, cuando viene a ver, en ocho meses, lo ponen, si lo ponen, en ocho meses, estaría genial, seis meses, usted no ha visto, el aeropuerto, con más tecnología, de América Latina, cuál es ese, el de República Dominicana, el de México, no, el de Colombia, el Dorado, es un aeropuerto, con más de, seis mil cámaras, oigan eso, eso es algo extravagante, seis mil cámaras, vigilando, cada, centímetro, cada perímetro, cada rincón, del aeropuerto, usted me entiende, entonces, así debería estar, nuestros aeropuertos, deberían estar así, surtidos de cámaras, tecnología, reconocimiento facial, un delincuente, ah, que va pasando Danilo, un delincuente, agarro tú, preso de una vez, si de una vez, la gente que están, si no buscamos por Interpol, esa gente, hay que detenerlo, y reconocimiento facial, es más rápido, usted me entiende, pero, pasando de esta, excelente información, la verdad, porque, esperemos que no, dure tres años, para poder, nosotros ver, como si, tampoco que eso, es algo, que van a, hacerlo, con los dedos de los pies, no, es algo que llega y se instala, bueno, bueno, esperemos, no podemos hablar, hasta que no se haga, esperemos que en un, cuantos meses, ya se haga, y ya nos, no se ha en tres años, vamos a pasar, a este caso, súper importante, porque, ahora se ha, dado un giro esto, cuando nosotros pensamos, que este caso, de Leonardo Faña, era, algo que ya iba a pasar, y déjenme decirle, que ahora, salió esta información, Leonardo Faña, todos los lunes, estaré en la procuraduría, para demostrar, que fue un, abuso, encarcelarme, bueno, él dice, que fue un abuso, dice el señor Faña, es funcionario, dice, soy el más interesado, para que se realice, una investigación real, y efectiva, del caso, que afecta a mi vida, en sentido general, aquí vemos nosotros, la carta íntegra, así como señor mío, por impregnarme, valor y fuerza, para ayudar a cambiar, las cosas, que debemos cambiar, para beneficio, de nuestro pueblo, agradecimiento especial, para mi familia, amigos relacionados, y esa gran cantidad, de personas, que sin conocerme, me han apoyado, que Dios le bendiga, a todos, mi trayectoria, trayectoria profesional, y laboral, ha sido, el mejor ejemplo, de mi comportamiento, ético, de honestidad, seriedad, responsabilidad, y moralidad, siempre al servicio, de los mejores intereses, de la patria, bueno, mire, esto sinceramente, son palabras, y la palabra, eso no es nada, la palabra, no sirve para nada, simplemente sirve, para que usted me entienda, y ya, pero no, eso no son hechos, no, hechos son, estos supuestamente, son hechos, aquí tenemos a la joven, la cual, tuvo que irse del país, porque, supuestamente, había una campañita, y cuando viene a haber, una adresada, en un accidente, usted sabe, ahí, dando tiros, la policía, y luego dicen, que fue que iba, una pasola, y usted sabe, cuando quieren salir de la gente, hacen esto, entonces, aquí tenemos a esta joven, la cual, aseguró, que se fue del país, a raíz de este problema, que ha sido amenazada, quien sabe cuanta cosa, entonces, y, dijo algo, que me llamó la atención, Isabel Flores, mujer que denunció a Faña, rompe el silencio, desestimar, no quiere decir, agresión sexual, no ocurrió, o sea, según la joven, Isabel Flores, la agresión sexual, si ocurrió, ah, no, pero que es del PLD, que es del otro, miren, independientemente, si ella sea del PRD, del PLD, del PRCC, del PRM, de cualquier partido, que sea, aquí no estamos hablando, de un partido, no, aquí estamos hablando, de una agresión, independientemente, de todo eso, entonces, también, la justicia, dominicana, parece, que se prestó, para, o actuó mal, mal, enviando, a Leonardo Faña, a prisión preventiva, o, actuó mal, de quitarle, la prisión preventiva, bueno, de variar la prisión, a Leonardo Faña, entonces, y esta joven, aquí dice, miren, la prueba, no la hicieron, dentro del tiempo, reglamentario, para que pueda salir, la evidencia, me hicieron la prueba, de cuatro, drogas específicas, que obvio, salieron negativas, pero, pudo haber sido, otras, además, yo había dicho, que no fue una droga, sino algo, para dormir, cuando esta joven, se despertó, ya supuestamente, tenía, a Leonardo Faña, casi encima, al hombre, se la iba a comer, como un león, eso es lo que, esta joven, dice, sobre este caso, de Leonardo Faña, y, sinceramente, tenemos que esperar, a que se investigue, esta, este caso, importante, porque tampoco, podemos decir, que Leonardo Faña, es culpable, o es inocente, todo, pero lo que está saliendo, cada día más, este caso, se complica, y las autoridades, esperemos que den, para resolver, este caso, tan complejo, está complejo, este caso, para decir, culpabilidad, o inocente, eso es algo, que tenemos que esperar, un poco más, pero miren, un hombre, que aparentemente, le está saluchando el palo, a Luis Abinader, es Ramón, Alburquerque, muchos, confunden, gobernar, con un asunto, de conciliar, intereses, este hombre, yo no entiendo, por qué, Ramón, Alburquerque, está, últimamente, arremetiendo, contra el gobierno, este hombre, está atacando, a Luis Abinader, yo que Luis Abinader, le preguntaría, a este señor, de qué lado está, si está con Danilo, o con Leonel, o está con Luis Abinader, pero, dice acá, el presidente del senado, el expresidente del senado, y dirigente de partidos, relucionario moderno, que aparentemente, no pertenece al partido, Ramón, Alburquerque, aseguró, este domingo, que muchos, políticos, confunden, la tarea, de gobernar, como un asunto, de conciliar, intereses, incluso, facilitarle, a los más poderosos, ganar, más dinero, en eso, tiene sentido, Alburquerque, hizo estas declaraciones, a través de su cuenta, de Twitter, donde sostuvo, además, que la finalidad, de los gobernantes, es que la gente, genere riqueza, para garantizarle, alta calidad de vida, debería ser esa, pero si, Leonel, en 12 años, no hizo eso, y Danilo, en 8 años, no hizo eso, entonces, imagínense ustedes, aquí está, el tweet, del ex presidente, del senado, Ramón, Alburquerque, donde dice, mucho, confunde la tarea, de gobernar, como un asunto, de conciliar, intereses, incluso, facilitarle, a los más poderosos, ganar más dinero, siendo la función, más apropiada, para lograr, con educación, que la gente, genere riqueza, para garantizarle, alta calidad de vida, eso, es algo, que, no entiendo, porque este hombre, ay Dios mío, pero, esto está como, que, no sé si está en contra, o favor, de repente, dice cosas, que pareciera, que está, arremetiendo, contra el presidente, con lo que dijo, de que, y como el presidente, le envió una carta, al PRM, cuando habla, todos los días, con paliza, y eso tiene sentido, eso es algo, ilógico, que, que le mandan una carta, a una persona, que no la tiene a la derecha, y tú entiendes, pero bueno, Abel Martínez, ay, 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 Abel Martínez, es denunciado, por no asistir, a reuniones del consejo, desde hace un año, oigan esto, Abel Martínez, está, en una nube, presidencial, él se siente, presidente del país, ya, Abel Martínez, él es la promesa, para que, Danilo, Leonel, y los demás, peledeístas, no caigan presos, este hombre, en el 2024, si gana, obviamente, que van a perseguir, a Miriam Germán Brito, van a perseguir, a Jenny Berenice, a Wilson Camacho, y a todos, los que están investigando, ahora mismo, es por eso, que si dejan, a un peledeísta suelto, en el 2024, si gana, un tulpén, como Abel Martínez, nos jodimos, disculpe la palabra, pero fracasamos, volvimos, a la era de Leonel, volvimos, a la era de Hipólito, y de Danilo, así de fácil, o sea, un atraso, ¿por qué? porque Abel Martínez, como alcalde, ha hecho buena gestión, claro que sí, y yo lo digo, ha hecho buena gestión, pero, recordemos, que Abel Martínez, apoyó, a Gonzalo Castillo, y, una persona, coherente, una persona, que razone, con el área cognitiva, funcionándole bien, no va a apoyar, a una persona, incapacitada, mentalmente, como lo es Gonzalo Castillo, para dirigir, a un país, y déjeme decirle, que yo no estoy ofendiéndolo, porque yo respeto, mucho, a todas las personas, que tienen una capacidad, diferente, pero, Gonzalo Castillo, para ser presidente, está incapacitado, entonces, Abel Martínez, por encima, del pueblo dominicano, quiso perjudicarnos, apoyando a Gonzalo, entonces, como alcalde, bien, pero, hasta ahí, Abel Martínez, bueno, yo, por lo menos, no voto, aunque, quien sabe, si, si ponen a Leonel, a Danilo, a Abel Martínez, bueno, a Abel Martínez, a Gonzalo, a Daniel, a Leonel Fernández, a quien más, entonces, yo no votaría por ninguno, mi voto sería nulo, no voto por nadie, porque, total, imagínense ustedes, no voy a, son todos los mismos, sin embargo, este hombre, Abel Martínez, dice acá, el político dijo, que esas ausencias, reiteradas, del Edil, ralentizan, los proyectos, en favor de la ciudad, Medina hizo la denuncia, durante la sesión, ordinaria, del pasado jueves, y le replicó, este domingo, a Diario Libre, asegurando, que observa, a un alcalde, ausente, distante, de los casos, que se manejan, en el consejo, eso es algo, Fran Medina, lo denunció, y dice aquí, atendiendo, que nosotros somos, los funcionarios municipales, más cercanos, a la gente, las comunidades, cuando tienen un problema, al primero, que se le acerca, es a un regidor, entonces, se supone, que el consejo, cuando realizan, las sesiones, es para discutir, esos problemas, y junto, con el alcalde, buscarle solución, a esos problemas, sostuvo el consejero, cabe destacar, que Fran Medina, pertenece, al PRM, es regidor del PRM, pero aquí no importa partido, aquí lo que importa es, que Abel Martínez, está montado, en una ola, de presidencial, se siente presidente, y ya, aparentemente, está descuidando, por eso digo, supuestamente, está descuidando, el consejo, tú me entiendes, entonces, esperemos que, esto se solucione, y que Abel Martínez, se reintegre a su trabajo, y que siga ahí, trabajando, por la ciudad corazón, Santiago, de los caballeros, porque, está muy bonito, la verdad Santiago, me encanta, urgente, 12 personas, intoxicadas, incluido, equipo periodístico, DSIN, tras consumir, brownies, en campamento, de las tres causales, déjenme decirle, que esto es algo, que, no se puede entender, como en nuestro país, el alcohol adulterado, bueno, a mí, déjenme decirle, que si es por alcohol, alcohol adulterado, yo no me moriría, porque si, yo nada más tomo agua, en este caso, pero, aquí vemos, como, están muriendo personas, por el alcohol, y ahora, también vemos, este caso, que está un poco, confund, que confunde a uno, porque fueron personas, que, que, en el campamento, de las tres causales, ¿te me entienden? Entonces, esto, está como, si fuera, un boycott, que le están haciendo, a este grupo de personas, que tienen todo el derecho, de salir, a reclamar, así como usted y yo, tenemos todo el derecho, todos tenemos derechos, en la república dominicana, reclamar, ah no, que es una estupidez, que eso, que no está bien, pero tiene derecho, así como Danilo, tiene derecho, a que supuestamente, no es un ladrón, tiene derecho, aunque no debería, tener el derecho, ningún peleadista, debería tener el derecho, porque sumergirnos a nosotros, por 20 años, en la pobreza, eso es algo criminal, pero miren, el presidente Luis Abinader, se reúne con presidente español, Pedro Sánchez, hablan de vacunación, y relaciones bilaterales, algo súper importante, esperemos que el señor presidente, traiga, buenas noticias, para nosotros los dominicanos, España es un gran país, y puede ayudarnos, muchísimo también, hoy a nosotros, pensando en ayuda, es que nosotros, no producimos, ni un huevo, producimos un huevo, porque si podemos, así a la bruta, una gallinita, ponga dos huevos, y solamente eso, y unos plátanos, los sembramos, los plátanos son brutos, nosotros si los sembramos, y coserían un plátano, pero nosotros, no hacemos una medicina, no hacemos nada, mire Cuba, Cuba tiene su propia, su propia vacuna COVID, y nosotros, ¿qué tenemos? en México, ya van a hacer, su propia vacuna COVID, y nosotros, ¿qué tenemos? esperando que nos regale, Estados Unidos, esperando que nos regale, la Unión Europea, esperando que nos regalen, que nos den, que nos den, que nos den, que nos den, y nosotros siendo millonario, en euro, no en dólares, en euro, nosotros somos millonarios, y usted lo sabe, que es así, si no volvemos, a lo mismo, si no, pregúntele, a la Junta Central Electoral, que quieren aumentarle, a mil doscientos setenta millones, de pesos, que se le entreguen, a los partidos políticos, porque ellos si sirven, ellos si, nos ayudan bastante, a nosotros, los dominicanos, pero, el toque de queda, ya cambió, vemos que, ya a partir de hoy lunes, ya las cosas son diferentes, hasta las doce, está bien, muy bien, excelente, yo diría, pero miren, con esta noticia, le finalizo, quería, felicitar, nuevamente, al director, de la DNCD, que no lo conozco, nunca he hablado con él, no, 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 no tengo ningún, nezos con este hombre, nunca he hablado, nunca lo he visto, nada, ahí está de la, no, 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 nada de eso, ni le estoy buscando, velado, no, 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 yo no soy así, simplemente, el que está trabajando, se le tiene que aplaudir, usted me entiende, entonces, así deberíamos de ser, porque es la imparcialidad, ahora, si comienza, y le baja la droga, entonces, comienza a través, comenzamos a reclamarle, a condenarle a los malos, pero también tenemos que aplaudir, a los buenos, histórico, DNCD, incautó, casi 6 toneladas, de drogas, en lo que va, del 2021, 6 toneladas de droga, casi 6, en lo que va, del 2021, ay mi madre, y que hacía el PLD, con toda esta droga, entonces, 5,629.25 kilogramos, de sustancias, ilícitas, del 1 de enero, al 12 de abril, para que ustedes vean, así que, el comandante, el comandante, el comandante, el comandante, el comandante, el comandante, director, del TLA, de NCD, se está, ganando, que nosotros, el pueblo dominicano, le sigamos, apoyando, ah no, pero que, solamente falta, que más, transparencia, donde, eh, necesitamos ver, la mercancía, y también a los precios, por lo menos, hasta de espalda, si, que se den la vuelta, pero, tienen que salir, los delincuentes, los supuestos delincuentes, junto con la droga, porque si no, ajá, y la droga llegó sola, y no, entonces, solamente le pedimos eso, comandante, yo, esperemos que, siga así, y que, realmente, esto sea, benéfico, que nos, eh, ayude, a nosotros, a que, en el barrio, no haya tanta droga, que nuestros jóvenes, no, tengan el acceso, por lo menos, así tan fácil, de la droga, en nuestro país, y por favor, eliminen, esos puntos de droga, que aparecen en Google Maps, en la República Dominicana, si usted está en su casa, y dice, oye, pero, y tú, no, punto de droga, por aquí, ah, dame, entre en Google Maps, y le pone ahí, punto de droga, y le aparece, el punto de droga, más cercano, y usted ve la compra, y se la jala, y ya, oiga eso, y usted me va a decir, y tú, como sabes, tú consumes, no, yo no consumo, simplemente vi eso, en Twitter, y yo lo, robore, es una exageración, de que yo, es un chiste, de mal gusto, y yo entro, y aparecen, y digo, punto de droga, fulano, punto de droga, el vico, punto de droga, Gonzalo, punto de droga, el PLD, y eso, digo yo, no, no, pero, es un relajo, digo yo, si usted piensa, que estoy mintiendo, vaya, a Google, en el mapa, y póngale, punto de droga, y usted va a saber, si usted mintiere, esperemos, que la TNSD, por lo menos, elimine, la desgracia, porque no puede ser, así tan fácil, de quedar, pero imagínense, estamos combatiendo, una cosa, pero también, eliminen eso, porque le perjudica, y hace pensar, que ustedes, no están trabajando, al 100%, y sabemos, que ustedes están trabajando, y quieren hacerlo bien, pero, eso de, que en el mapa, aparezcan los puntos, eso es muy extraño, de hecho, eso es algo, sin sentido, pero bueno, esperemos, que todo esto, vaya mejorando, y que muy pronto, ya la droga, sea un tema, mínimo, en nuestro país, obviamente, no se va a acabar nunca, claro que no, pero, se puede controlar, así como la tiene controlada, Estados Unidos, y no la elimine, si no la elimine, Estados Unidos, mucho menos nosotros, porque es un negocio, definitivamente, para los gobiernos, muchísimas gracias, mi gente, por este punto del video, suscríbase a este canal, dale me gusta, compártelo en el video, únanse a miembros, de este canal, nos vemos, en los siguientes videos, y